No podías hacer nada, tú no sabías. Te juro que nunca quise que pensaras que yo no te quiero. Tú sabes lo mal que me siento al saber que perdiste un seno y que yo no pude hacer nada para ayudarte. Es que tú no podías hacer nada, tú no sabías, tú no tienes la culpa. Yo no tengo la culpa, yo te alejé de Michi. Si me abandonaste, me alejaste, haciéndome creer que la relación tan linda, tan bonita que teníamos, pues ya no existía, ya se había terminado, ya se había acabado. Y también para que te fijaras en otras mujeres. No, Antonio. Tú me lo dijiste. No, no, Antonio, yo siempre te he mostrado cuánto te amo. Con esta enfermedad he tenido muchos cambios. No, 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 no. ¡Gracias!